¡Suscríbete al canal! 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 Aginora Añora ASPEDANT Chico Roblox culeado En que momento se volvo tan hincha Me altero, me ¡Me alteré! Agarrenla, peéquatis ¡ADRÁ! Ay, 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 ay. Vámonos, vámonos, vámonos. Dale, dale. Ay. No, no, no. A la derecha, a la derecha. Miro, puta, droma el conche. ¿Y subo de Iper? Sube, mono conche, tu madre, por favor. Sale, hombre. Ya. Ahora es cuando el mayor obstáculo aquí es mi down, güey. Ese cromosoma, ese cromosoma esta jugando, güey. Es que ponerte una puntita y saltarte. No. Epa, te paseo. Vamos, vamos. Tranqui, tranqui, la droga no perdía mucho, no perdía mucho. No, tranqui, tranqui. No, tranqui, tranqui. No bajes, güey, porque siempre lo vemos, güey. Es que la muerte lo separe, dijo. Ah, no. Chetumario. Si no agarramos balazos, conchetumario. Si no agarramos, a ver. Sale, monos, huecos, sapos. Son la una de la mañana, güey, y... Le estoy en poco. Hermano, ya me destruyeron suficiente las neuronas hoy día, güey. Me hicieron una prueba de diagnóstico de matemática y me violaron, güey. Estoy intentándolo como puede. ¿Qué güey te preguntaron? La hipotenusa del cateto del radio de la maraca de la zorra de la mamá del mati, güey. Uy, ¿te acordaste o no? No. ¿Qué nico es? Sale conchetumario, esa niña. Mira, no, no, no. Quiso, quiso. Entre compañeros se apañan. Sale conchetumario, sale. Suéltame conchetumario, puta. Me caí yo por estar viendo la dromeron. Pero el tielo le llega, ¿no? El tielo le llega, ¿no? El tielo le llega, güey. ¡Saltaste la...! Mirad, al fruta. ¡Me caí, puta! No, tranqui, tranqui. Tengo la buscar, tengo la buscar. Tengo la buscar. ¿Ve? Si no te pasa ya esa güeya, vamos a conversar. ¡Brujido conchetumar! ¡No, no, 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 no! Puta, el pa... ¿Qué? Ay, es que... Pero, güeyón, pero... Hermanos, ya. Ya. Ya.